hola que tal estáis bienvenidos bienvenidos un día más aquí a este nuestro canal gente yo soy naida y bueno estamos aquí en twitter de hecho estamos cosas relacionadas con los sims bienvenidos gente bueno feliz año si no si no habéis visto los anteriores vídeos y bueno hay noticias un poquito tristes en este caso para los que todavía la gente que juega los sims mobile yo de vez en cuando en mi tablet de vez en cuando pero sí que hay y resulta que ha salido la noticia que ea anunció que a partir del 29 de enero de este de este mes de hecho un par de días después de que haga este vídeo no habrá nuevos eventos en las actualizaciones de los sims móvil esto que quiere decir que ea no sé por qué poco a poco está dejando este juego morir así de simple bueno no pasa nada veremos a ver no sé por qué pero a ver las cositas hay las autoridades perdón las utilizaciones del juego se centraron en algunos de los festivales más queridos y favoritos de la afición que regresan del pasado o sea que digamos que va a haber actualizaciones pero no tantas actualizaciones como ha habido hasta ahora tan importantes puede ser arreglar bugs meter alguna algún evento meter algunas cositas así vale no va a haber mucho pero aún así confirmaron que los servidores seguirán estando activos o sea que a pesar de todo esto tendremos todavía juegos por lo menos parece ser por este año no sé si este año sino pero los otros títulos como por ejemplo los sims free play y los sims 4 el del pc el de creo que también con el de consolas ese sí que seguirá recibiendo actualizaciones nuevas de hecho gente esta actualización la estoy mostrando del twitter oficial de sim list porque también tiene su página web pero ahora mismo estamos a través de twitter es una pena que dejen este juego morir aquí está por si queréis ir este es y un poquito más de las actualizaciones de este juego aquí no lo dice que empezar aquí lo de los sims móviles simplemente esto es lo mismo que han puesto ellos nos dicen que lo mismo que seguirán activos ya sabéis que esto estamos en la página oficial de ea de los juegos y bueno no es que no tiene mucho el futuro de la franquicia de los sims sigue brillando y otros títulos y seguían recibiendo actualizaciones nuevas aquí nos vuelven a decir si que los sims el free play en celular o descargan el juego base por cierto la gente que no lo sabe el juego base es de los sims 4 está gratuito si no sabéis cómo descargar los sims 4 el juego base solamente podéis decírmelo en los comentarios y yo encantada o hago un vídeo para porque hay varias formas de descargarlo vale simplemente bueno y aquí dice que continuaremos comunicándoles todo lo que sea a través de las páginas de twitter y en este caso es el equipo simplemente nos dicen que novedades hay pues lo que nos estaban comentando antes lo de los sims lo de los pasos de festival todos estos festivales que hay y la fecha de los eventos es que no no voy a hacerlo si queréis pararlo vosotros por lo menos está por lo menos está hasta abril hasta el 5 de abril porque si el evento de 5 días que inicia el 1 de abril tiene que ser hasta el hasta el día 5 o 6 a lo sumo por lo menos ahora actualizaciones de la fecha de los eventos de simlis hasta el 6 de abril es una pena matan es que me está matando sus propios juegos pero bueno vamos a ver la siguiente simlis a ver ahora relacionados con los sims 4 pero el pc ha habido varias filtraciones de hecho que de la propia aplicación de EA cuando nosotros abrimos nuestro juego y es posiblemente el próximo título del kit castle state vale la fuente de este señor también es todo lo que estamos viendo es de simlis a ver esperas un momentito vale aquí tenéis bueno aquí tenéis a los lápida a elvira y a homero lápida lo tenéis pues con su rediseño y aquí tenéis el castillo el castillo parece ser es es muy parecido a lo de vampiros pero bueno no está mal es un kit vale aquí están todos a ver todo esto si esto es real que esto no es real esto será una construcción pero vosotros fijaros en las ventanas en las puertas en las columnas en todo esto que es lo que realmente las escaleras que es lo que realmente nos pondrá vale y ahora parece ser que estaban también no espérate no esto se podía hacer calla calla no perdonan los tejados perdonar vale también tenemos aquí la captura esto está capturado de la aplicación de EA cuando entramos a lo de los sims 4 vale está todo lo explicado que lo que inspirado los castillos bueno veremos a ver veremos a ver aquí está lo veis nos pone que será el 18 de junio que eso es a la semana que viene de hecho será el jueves que viene si sale el kit de hecho ahora veremos cuántos kits salen porque van a aparecer este trimestre han aparecido el roadmap que siempre lo publican y fatal también lo mismo vale esperase un momentito que me voy a poner me voy a volver sorda este es el roadmap que EA anuncia nosotros lo estamos viendo otra vez de Simlish porque porque está en español así por lo podría traducir pero creo que como nuestros queridos de Simlish no lo han puesto vamos a utilizar los suyos sabéis que está la página oficial de los sims tanto de twitter de twitter perdón la página oficial de EA y bueno noticias de hecho está fresquito veis del 11 EA anunció por fin el nuevo roadmap de esta temporada de enero abril tendremos 4 kits que yo pensaba que se iban a reducir los kits vamos a ver pero bueno bueno uno de ellos ya sabéis que es el de los castillos la filtración que estamos viendo actualmente hay 4 kits de los que serán los los que fueron votados por la comunidad es verdad hicimos una votación creo que yo llegué creo que yo no la llegué a mostrar pero yo sí que voté si queréis que muestre cuando hagan esto para saber mi opinión me lo decís en los comentarios también un pack de accesorios y una entrega es pues vale aquí tenemos vamos a ver lo grande prepárate para una temporada muy personal es lo mismo es lo mismo en inglés simplemente que está en español por eso lo traigo aquí vemos bastantes cosas joyería claro por supuesto el conejito de los sims ok creo que va a ser esto de aquí a ver nos pone dos kits muy esperados creo que uno es de la ropa gótica y los castillos vamos mis suposiciones me gustaría saber vosotros de hecho mirar mirar el castillito y creo que esto es lo de los góticos dos kits vale después una entrega express de los sims radiante o sea que tiene que ser un poquito así más de lujo lo veis lo de delivery express vamos a tenerlo en los periodos de enero a abril de hecho los sims 4 los que están para móviles las festividades y los eventos también están hasta abril creo que por esto también porque estamos haciendo los roadmap de esos dos juegos vale a ver vale un pack de accesorios brillante este no tengo ni idea no tengo parece ser con compre de pedrería brillante las hadas pero aquí hay gnomo esto parece un gnomo es que yo gente tengo la luna y el sol la luna y el sol brillante no tengo ni idea es un pack de accesorios no tengo ni idea que puede ser aquí sí que no tengo ni idea vamos a ver y vamos a terminar de verlo otro kit pero ahora esta vez de construcción festivo parece ser de los 80 90 algo así festivos aquí tenemos la bola y después tenemos un kit de estilo creado con colaboración colaboración o con los creadores importantes que hagan que hagan que hagan algo o incluso puede ser con marca de hecho los sims ha colaborado también con marcas tenemos algunas y ya lo han hecho cantantes creadores de ropa de ropa de construcción no sé yo para mí creo que va a ser más de ropa pero no lo sé ya lo veremos a ver y ahora causa vale perdonad y se va a llamar causa sensación y el roadmap es de enero a abril vale pues esto es este es el roadmap aquí no lo dicen cuatro kits cuatro kits desde enero hasta abril pero no un pack de accesorios pero no nos dan ningún pack de contenido ni de expansión es que cuatro kits son cuatro gente es que son cuatro kits podían haber puesto dos packs de accesorios y tres kits por lo menos quítame un kit y pon un pack de accesorios no lo sé no lo sé no lo sé gente bueno está en mi twitter gente está aquí mi twitter de hecho todo esto que estáis viendo ahora lo habré retuiteado estamos cerca de los 800 así un poco de spoiler de las redes sociales pero bueno que pensáis vosotros de estas noticias a ver no tengo muchas ganas de los kits pero veremos a ver qué tal a ver yo los voy a comprar porque ya sabéis que yo de los sims soy muy forofa y en este caso yo también para traeros contenido no sé qué sensación me va a dar todo esto pero veremos a ver espero vuestros comentarios que os parece todo lo que viene de los sims y ahora sí que sí me despido de todos vosotros nos vemos en un próximo vídeo chao chao un próximo vídeo chao